...de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en un tiempo de otoño se queda sin hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amor la vida y entonces con tu regreso están de ausencia las cosas que quitan por eso ya no partas ahora, soñando por su regreso que el amor es simple y las cosas simples las demora el tiempo demórate aquí en la luz mayor este mediodía donde encontrarás con el pan al sol en la mesa bendita por eso muchacha no partas ahora, soñando por su regreso que el amor es simple y las cosas simples las demora el tiempo por eso muchacha no partas ahora, soñando por su regreso que el amor es simple y las cosas simples las demora el tiempo que el amor es simple y lo que te da Gracias.